Desarrollo e Impulso Portuario Rodeado por el Océano Pacífico y Atlántico, nuestro país cuenta con 17 estados costeros, mismos que concentran 103 puertos, que significan una fuente de bienestar y desarrollo para nuestro pueblo. Se sectorizó a la Secretaría de Marina la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, logrando una coordinación única e integral. Actualmente se cuenta con 18 administraciones del Sistema Portuario Nacional, las cuales contribuyen al desarrollo económico y turístico de México. Ejemplo de ello fue haber obtenido al cierre de 2023 el primer lugar en la recepción de turistas internacionales en América Latina, al recibir 2.743 cruceros con 9.078.000 pasajeros. Además, se movilizan más de la mitad de la carga total del país, registrada en casi 290 millones de toneladas y más de 8 millones de contenedores, cifra récord en movilidad de carga contenerizada. En participación con los sesionarios, dichas administraciones ofrecen más de 200.000 empleos, directos e indirectos, y generan recursos propios, los cuales han mostrado un crecimiento constante en beneficio de nuestro país. En 2023 superaron los 14.000 millones de pesos. Con recursos propios y fiscales, se ha desarrollado y modernizado la infraestructura portuaria. Actualmente se llevan a cabo 59 proyectos de inversión, 33 en los puertos del litoral del Pacífico y 26 en los puertos del litoral del Golfo de México, entre los que destacan por su relevancia la rehabilitación de muelles, construcción de edificios administrativos, patios, rehabilitación de vías férreas, servicios de dragado, mantenimientos y ampliación de la infraestructura portuaria, lo que en más de 20 años no se realizaba en los puertos mexicanos. Ejemplo de esto se está llevando a cabo en Coatzacoalcos, Ensenada, Guaymas, Manzanillo, Progreso y Salina Cruz. Se tiene el control de 16 aduanas marítimas, además de dos aduanas interiores. Se implementó el proyecto de modernización de equipamiento aduanero, adquiriendo 166 equipos y sistemas de revisión. En lo que respecta a la recaudación por flujo de efectivo, en las 18 aduanas portuarias coordinadas por la Secretaría de Marina durante el año 2023, fue de 667 mil 36 millones de pesos, lo que corresponde al 58% de la recaudación del total de las aduanas nacionales.